A nuestros héroes, los que abrieron paso entre los escombros, los que no dudaron en dar la mano, los que calentaron comida a los más cercanos, los que ayudaron a la doña, al señor y al hermano, a esos que en medio de las filas compartieron los relatos de lluvias, cántaros y vientos huracanados, los que no titubearon con machete en mano, a esos que llenaron cisternas a las cenas y hasta el tanque del carro, a esos que no son de lejos son vecinos, amigos, familia y allegados, a esos héroes que a la hora de la verdad fuimos nosotros mismos los borincanos. Gracias, Boricua. Gracias, mi hermano.